¡Ven con tu familia y amigos a festejarte! Ven y reserva nuestros privados de hasta 40 personas. Disfruta nuestro delicioso buffet mexicano por $129 pesos, precio normal. Y para mujeres de lunes a viernes, a tan solo $109 pesos, de 8 de la mañana a 12 de la tarde. Abierto todos los días, solo en sucursal El Fresno.